Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que les voy a enseñar a realizar un centro de mesa navideño o un adorno para mesa para que luzcan esos espacios espectaculares en su hogar y esto sin gastar más de 300 pesos, así que amigos, iniciamos y como ya se hizo costumbre, antes de iniciar con el tutorial, les voy a presentar la lista de materiales que vamos a utilizar, son estos amigos, en la compra de este material, ustedes se van a gastar un aproximado de 300 pesos si ustedes ya tienen alguno de estos materiales como por ejemplo las esferas, el aro, el hilo transparente, pues se van a ir ahorrando un poquito más así que amigos, no les hago perder más su tiempo e iniciamos muy bien, lo primero con lo que vamos a iniciar será la base de nuestro adorno y para eso vamos a utilizar las abateleguas vamos a utilizar 8 para realizar la primera parte de lo que es la base, tenemos 4, 5, 6, 7 y 8 para afilarlas de manera correcta vamos a poner una abateleguas aquí en la parte de abajo y lo vamos a pegar todos así para que nos quede lo más lineal posible vamos a hacer dos partes de la base, esta sería una y la otra parte sería volver a empilar otras abateleguas en la parte de arriba pero en vez de 8 serían 7 porque no tiene el mismo ancho acá que con el de acá entonces sería 1 menos, porque vamos a hacer doble base para agregarle también un poco de peso a nuestro adorno y como es un adorno un poco alto puede provocar un poquito de inestabilidad con las esferas instaladas por eso es importante que nuestra base pese un poquito entonces vamos a poner con un poco de silicón acá el siguiente abateleguas que va a ir hasta abajo y después vamos a ir pegando las demás perfecto, nos quedará así de esta manera, ya quedó totalmente pegado todos los abateleguas de manera correcta y ya tenemos una base con un peso suficiente para cargar nuestro adorno ahora el siguiente paso será utilizar nuestro aro para bordar este aro tiene un pequeño tornillo por acá, lo vamos a retirar y retiramos el aro que está totalmente completo, este no nos va a servir pero lo podemos utilizar para otra manualidad más adelante muy bien, ahora este aro que tenemos tiene unas puntas aquí en la parte de abajo dobladas en forma de L entonces con la ayuda de una pinza o alicate, no sé cómo lo conozcan ustedes vamos a doblar estas puntas para que nos quede con la misma forma del círculo del aro listo, nos queda así esto es con la finalidad de que lo podamos pegar en la parte de abajo de la base el siguiente paso será pintar nuestro aro, pueden pintarlo de color que ustedes gusten puede ser color café, color dorado o simplemente ponerle un barniz porque pues esto es una maderita en mi caso lo voy a pintar de color dorado pueden darle una, dos o hasta tres pasadas pero esperar entre 5 a 10 minutos por cada pasada excelente, pues ya terminamos de pintar nuestro aro vean ustedes cómo nos quedó, la verdad nos quedó muy bonito ahora el siguiente paso es marcar los puntos en donde vamos a pegar cada uno de nuestros hilos para que nuestras esferas queden colgando en esta parte esto y esa consideración de ustedes cuántas esferas quieren colgar yo voy a colgar aproximadamente de 10 a 12 esferas entonces para marcar los puntos lo vamos a dirigir al centro superior de nuestro aro para marcar el primer punto, dejo 2 o 3 centímetros y marco otro punto acá dejo 2 o 3 centímetros y marco otro punto acá y así igual del otro lado hasta que tenga yo 10, 11 o 12 puntos dependiendo de cuántos hilos o esferas quiero colgar eso ya queda en consideración de ustedes para marcar los puntos vamos a utilizar un plumín permanente en color negro vamos a calcular cuál es el centro del aro sería acá dejamos un espacio aproximado de 2 a 3 centímetros y marcamos el siguiente lado aquí lo pueden hacer ustedes al tanteo no precisamente tienen que hacerlo con regla pues muy bien en mi caso anoté 11 puntos el central es este hice 5 más del lado izquierdo y 5 más del lado derecho en estos puntos es donde nosotros vamos a pegar nuestros hilos con un poquito de silicón caliente y dejaremos el hilo aproximadamente una distancia de 15 a 20 centímetros hacia abajo ok, entonces es momento de utilizar nuestro hilo transparente les recomiendo que en cada punta del hilo donde termine le pongan un pedacito de cinta masking esto es para que ustedes encuentren las puntas de manera fácil por ejemplo aquí pues en cámara apenas se ve el hilo ahí se ve pero acá ya no se ve entonces si dejo caer la punta ustedes pueden ver gracias al pedazo de cinta en donde está la punta entonces les decía vamos a medir aproximadamente 15 o 20 o hasta 25 centímetros para que quede colgando nuestro hilo por ejemplo ahí entonces voy a colocar el hilo central que sería este y lo voy a cortar acá listo aquí tengo una punta después de haberlo cortado vamos a proceder a pegarlo en la parte central del aro y esto lo vamos a realizar con cada uno de los puntos así que amigos lo vamos a ver en cámara rápida muy bien pues acabamos de terminar de pegar los hilos vean ya están colgando ahí están enredados todavía pero pues eso lo vamos a desarredar un poquito más adelante ahora el siguiente paso será colocar nuestro aro en nuestra base para eso vamos a colocar nuestra base acá y nuestro aro va a ir en esta posición en el centro de nuestra base vamos a utilizar el silicón caliente para pegar nuestra base con el aro pero aparte del silicón vamos a utilizar más abatelenguas para poner de soporte aquí en la base entonces lo primero que vamos a hacer ahorita sería pegar con silicón en la base nuestro círculo centrándolo bien para que nos quede exacto vamos a utilizar un poco de silicón en esta parte ya que habíamos puesto silicón en las bases ahora sí vamos a introducir los abatelenguas de esta manera ahí para lograr una rigidez de izquierda a derecha y de derecha a izquierda en nuestro aro ok ven ahí lo está abrazando eso va a provocar que se mantenga totalmente vertical y se mantenga más rígido y así mismo puedo aguantar más peso al momento que le pongamos nuestras esferas ya seco pueden checar ustedes que ya quedó totalmente fija nuestra base con nuestro aro esto es lo más importante y lo que le deben tomar más atención para que se vea bien centrado y también se vea bien paradito y no se vaya a ver así o de lado entonces esto es lo principal ahora es momento de que nosotros pongamos nuestras esferas para que después adornemos nuestro aro y al final adornemos la base así que amigos vamos a iniciar con nuestras esferas recuerden que el color de esferas pues ya es al gusto de ustedes vamos a empezar a colocar nuestras esferas de izquierda a derecha para que le vayamos dando mejor forma a nuestro aro en este momento la toma está por arriba y al final les voy a mostrar varias tomas de cómo termina nuestro centro de mesa o adorno navideño con diferentes ángulos entonces vamos a iniciar el lado izquierdo vamos a buscar el hilo vemos que llega casi hasta la mesa aquí ustedes le van a dar la altura que ustedes quieran yo por ejemplo quiero poner a esta altura mi esfera por lo tanto voy a cortar aquí donde están mis dedos agarro una tijera y simplemente lo que tengo que hacer es amarrar mi esfera con el hilo transparente y eso sería todo este paso lo vamos a realizar con cada uno de los hilos y le vamos a ir dando así forma al modo que nosotros querramos a nuestro trabajo listo ahí terminamos de amarrar la primera esfera cuando terminen de colgar su esferita es importante cortar el pedacito de hilo sobrante para que no nos quede ahí también si quieren reforzar el amarre le pueden poner un poquito de silicón caliente acá para que no se vayas a amarrar después ahora sí repetimos este paso con los demás hilos ¡Suscríbete al canal! Amigos pues he terminado de colocar las esferas en su lugar y otra cosa que quiero comentarles es que esta parte que tenemos acá y que se ve así pelona es importante que lo tapemos con otro abatelenguas de esta manera y pues vean amigos la toma desde abajo cambia bastante se ve espectacular espérense que lo terminemos y se van a enamorar de esta manualidad que lo pueden utilizar como centro de mesa o adorno en alguna mesa así que amigos continuamos con esto muy bien pues tenemos aquí nuestra serie de luces es una miniserie que funciona obviamente con pilas entonces con esta serie vamos a dejar el dispositivo donde se mantienen las pilas en esta parte y vamos a empezar a enredar nuestras luces todo acá alrededor de nuestro aro y terminar hasta acá lo que nos sobre lo vamos a dejar aquí a un lado para después enredarlo con toda la parte de abajo de nuestra base ¡Gracias! 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 perfecto pues ya terminamos de poner el alambrito con nuestras lucecitas quedó totalmente enredado por todo el aro y vean todo este pedazo que me quedó a un lado esto es para nuestra base otra recomendación que les puedo hacer es que si gustan poner el alambre antes de instalar los hilos pueden hacerlo se les va a facilitar un poquito más pero tengan mucho cuidado con donde ponen el silicón caliente para que no vaya a tocar el cable de los boquitos o algún poquito y vaya a provocar alguna avería y pues bueno el siguiente paso ahora será empezar a adornar nuestra base para adornar nuestra base vamos a agarrar estas ramas artificiales que son como un pino y vamos a empezar a desarmarlas para sacar algunas partecitas por ejemplo así muy bien después de haber desarmado toda la ramita la vamos a hacer a un lado por el momento y vamos a empezar a pegar cada una de estas ramitas aquí en nuestra base en alrededor de ella tratando de que las ramitas queden más alargadas hacia acá y menos angostas en medio ahora vamos a darle otra segunda pasada para que se vea aún más pronto ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar algunas esferitas pequeñas aquí abajito igual pegado con silicón muy bien amigos después de haber puesto las esferitas vamos a agarrar nuestro ramo de rosas blancas y les vamos a quitar obviamente nada más la parte donde están los pétalos y los vamos a colocar aquí abajito tres de este lado igual del otro lado tres o dos ahora lo que sigue será pegar estas ramitas artificiales con diamantina vamos a quitar algunas ramitas por separadas y las vamos a colocar aquí en la parte de la izquierda y parte de la derecha de nuestro ramo excelente trabajo amigos ahora es momento de terminar de enredar nuestras luces por toda la base simplemente vamos a tratar de esconderla por arriba y por debajo de cada uno de los accesorios que tenemos acá a continuación vamos a poner estas piñitas algunas aquí en medio unas tres o cuatro y otras por acá abajo ya puede ser unas dos o tres bien amigos ahora llegó momento de poner la cereza al pastel y sería nuestro moñito vamos a cortar un moño de aproximadamente 40 centímetros de largo vamos a marcar la mitad del moño lo doblamos y vamos a hacer un doblez en giro así para que marquemos el centro al moño le pueden colocar un cinturón de otro color por acá o en vertical en mi caso yo le voy a colocar este pequeño accesorio lo voy a pegar aquí en medio para que nos quede de esta forma y listo hemos terminado con nuestro centro de mesa navideño o adorno para mesa amigos si quieren ponerle algo extra al aro pueden utilizar las mismas ramitas artificiales para adornarlo por esta parte e irle pegando todo aquí si no lo pueden dejar así como se ve a mi me gusta en lo particular así porque se ve mucho más elegante y limpio todo el aro en este momento vamos a colocar este adorno en una mesa y vamos a hacer unas tomas finales muy cercanas para que vean el resultado final y obviamente vamos a encender las lucecitas así que amigos vamos con esas tomas finales las lucecitas las lucecitas las lucecitas espero que les haya sido de agrado esta manualidad la verdad está muy fácil de hacerlo económico no gastamos más de 300 pesos y obviamente si ustedes tienen algunos de estos materiales se van a ahorrar mucho más dinero amigos dejen sus comentarios aquí abajito con mucho gusto los voy a responder compartan el video para que seamos más aprendiendo estas manualidades y mucho más del contenido que tengo en mi canal nos vemos en la próxima hasta luego adiós aprendiendo estas manualidades bye las lucecitas 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 las lucecitas